Con el fin de atraer más apoyo al deporte en el municipio de Solidaridad, la presidente electa Laura Berinsay Navarrete se reunió en la Ciudad de México con quien estará en el frente de la CONADE durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la exmedaísta olímpica Ana Gabriela Guevara. La alcaldesa electa se encuentra en la capital del país en donde ha sostenido importantes reuniones de trabajo con expertos en diversos rubros como el turismo, desarrollo urbano, medio ambiente, emprendimiento, ciencias, cultura y tecnología para afianzar proyectos que serán impulsados en solidaridad en beneficio de sus habitantes. Laura Berinsay y Ana Gabriela Guevara coincidieron en que el deporte debe ocupar un lugar importante en la sociedad, pues su práctica cotidiana desde la infancia y la juventud contribuye con la salud y el bienestar de las personas. Aspira que Solidaridad sea un municipio de deportistas en las que las familias, los niños, los jóvenes vayan a las playas y la disfruten, que en ellas se ejerciten y se las pasen muy bien, saludables y contentos.